Empieza el mes cuando ya veremos las primeras betas o snapshots de las 1.18 Aquí Luis Jerocaf, les da la bienvenida a este vídeo y pues bueno comencemos con este vídeo En este vídeo hablaremos de la 1.18 en el tema específico de los bundles sacos o como lo conozcan las bolsas como que otro nombre tiene pues aquí los tenemos así se verán en el inventario del jugador cuando llegan a estas nuevas bolsas y así se verán en la mano si lo tenemos estos se podrán caftear con 1, 2, 3, 4, 5 de cuero de conejo y 2 de cuerda como así es el cafteo esta es la textura de la bolsa vacía y así se ve la textura de bolsa vacía y aquí tenemos la textura de la bolsa llena así se ve la bolsa llena esto se puede poner para llenar una bolsa se necesita 64 ítems y y cuando pasan como enderpearls esos que ocupan un stack de enderpearls son 16 pues estos no se podrán pasar más de y esto es un ítem que se podría stackear de 16 es que valía 4 para la bolsa aquí tenemos unos ejemplos de cómo se podría meter unas bolas de nieve y unas fechas como un ejemplo acá 64 fechas y 10 bolas de nieve que equivalían los 64 ítems para la bolsa o la bundle o pues así se verían pues este se podría arrojado como se vio en la versión de java edición se podría ver que se podría aventar y también cuando lo aventabas a un cactus ese se podría romper pues al aventar lo poco y también lo podrás arrojar ítems en con las mundos o los sacos pues como lo conozcan pues eso es fácil todo de parte de este vídeo pues ya nos vamos despidiendo de este vídeo pues eso es todo de parte de este vídeo pues esperemos cuando llegue estas nuevas bolsas en la 1.18 las primeras betas o en el snap shop en la 1.18 pues ya esperamos de que cuando llegan y pues eso es todo de parte de este vídeo y pasamos con los saludos y adiós y un saludo a todos ustedes y nos vemos en el próximo vídeo y adiós un saludo a todos ustedes